Bienvenidos a una nueva edición de Salud al Día, el programa del Ministerio de Salud del Perú que les trae lo último en la información del sector y consejos para su bienestar y el de sus familias. A continuación, nuestros titulares. Hoy les contamos que el Pacto Social por la Salud propuesto por el Ministro Abel Salinas Rivas recibió el respaldo unánime del Consejo Nacional de Salud. El órgano consultivo formará en breve grupos de trabajo para establecer los primeros temas de la agenda. Presten mucha atención a los súbitos cambios de conducta y de las emociones de sus niños y adolescentes que podrían ser indicadores de abuso sexual. Esta semana, el Ministro de Salud Abel Salinas Rivas, junto al Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, visitó los hospitales de Moyobamba y Tarapoto, en la región San Martín. Ambas autoridades supervisaron las atenciones y el acceso a los servicios médicos para los habitantes de esta zona del país. Además, 10 niños menores de 5 años oyeron por primera vez gracias a que el MINSA, a través del Seguro Integral de Salud, hiciera posible la cirugía de implante coclear. Esto permitirá que estos pequeños se integren a la sociedad en poco tiempo. Comenzamos con la información. El Consejo Nacional de Salud respaldó por unanimidad el Pacto Social por la Salud planteado por el Ministro Abel Salinas Rivas, que busca mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. La propuesta prioriza una serie de temas del sector agrupados en tres grandes ejes. Salud de las personas, recursos humanos en el sector y el sistema de salud en el país. Carolina Caicho nos lo cuenta en el siguiente informe. El Pacto Social por la Salud propuesto por el Ministro Abel Salinas Rivas recibió el respaldo unánime del Consejo Nacional de Salud durante su última sesión ordinaria. Los consejeros apoyaron el acuerdo que prioriza una serie de temas del sector agrupados en tres ejes. Salud de las personas, recursos humanos en el sector salud y el sistema de salud del país. Durante su presentación, el doctor Salinas Rivas recordó las reuniones que sostuvo con representantes de los colegios profesionales, organizaciones gremiales, civiles, entre otros, vinculados al sector para promover el Pacto Social por la Salud. La lógica es que este es un espacio de diálogo, pero propositivo. Es un espacio de diálogo donde se han formado grupos o se están formando los grupos de trabajo que tengan una respuesta a la problemática de salud. No queremos más quejas, no queremos más reclamos. Lo que queremos son más propuestas para resolver el problema de salud que tanto aqueja a la población peruana. Precisó que la propuesta incluye el compromiso para combatir la anemia y la desnutrición infantil, el fortalecimiento de la salud mental con un enfoque integral y comunitario, la revalorización del recurso humano y el fortalecimiento del rol rector del Ministerio de Salud, entre otros puntos. Tras agradecer el apoyo del Consejo, el titular del MISA instó a sus integrantes a esforzarse en cristalizar los acuerdos para lograr un proceso de construcción de un nuevo sistema de salud en el Perú. Este órgano consultivo formará en breve grupos de trabajo para establecer los primeros temas de agenda. La pota es un alimento de alto valor nutritivo, bajo en calorías y grasas y con alta calidad de proteínas y otros nutrientes. Por eso, hoy en Sazón y Salud, el chef Carlos Colchado nos prepara un rico caucao de pota. Vamos a verlo. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Colchado, del restaurante Recuteco. El día de hoy vamos a preparar un contundente caucao de pota para Sazón y Salud. Tenemos lo principal que es nuestra pota fresca. Hemos tratado a nuestra pota de no sacarle la piel porque ahí están todas las proteínas. Para nuestro aderezo ya sabemos que es básico la cebolla roja. Tenemos nuestro ají panca. Tenemos nuestro ají amarillo. Después que han hecho toda esa fusión, todo ese aderezo, vamos a echarle nuestra pota. Después que ha sellado, que es un término de 3 a 4 minutos, vamos a echarle un poquito de caldo de pescado. Bueno, y por último, ya cuando ya está haciendo fusión todos los ingredientes, vamos a empezar un poquito a aderezar, un poquito de sal y vamos a echarle un poquito de palillo. Acá lo importante es que todavía no ha perdido su piel, pero en este caso, esta piel, la moradita que vemos ahí es la que tiene las proteínas. Vamos a proceder a echarle la papa. Esta papita la hemos cortado en cuadraditos, que ya la pota ya está cocida. Ahora, 250 gramos de pota, le echamos 400 gramos de papa. Y ese es el punto importante, que va a ser un poquito más cremoso y más delicioso. Nosotros hemos blanqueado, ¿no? Aparte, nuestra zanahoria con nuestra alberquita. Hemos conseguido unas hojitas de hierbabuena. Lo echamos directo así, para que le dé un poquito de olor al verdadero caucao. Y bueno, prácticamente ya tenemos nuestro caucao de pota. Hemos hecho una fusión entre vegetales, entre cárnicos, entre tubérculos, porque está la papa, está la pota, están los aderezos, que son los ajíes, la cebolla. La sal hay que echarlo al último, porque sabemos que la pota viene del mar y por naturaleza va a tener un poquito de sal. Espero que lo preparen en casa. Tiene bastante fósforo, potasio y magnesio. Así que con nosotros y con toda la gente que le gusta la buena comida, nos vemos en una próxima receta. Es momento de ir a un corte, pero más adelante les contamos qué señales identificar para saber si su niño o hijo adolescente viene siendo víctima de abuso sexual. Volvemos. Conoce más sobre la varicela. Es una enfermedad contagiosa que afecta a los niños y también adolescentes y adultos. Se transmite desde la aparición de las ampollitas hasta que se forman las costras en la cabeza y el cuerpo. Dura entre 5 y 7 días y desaparece sola. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor de cabeza y estómago, fiebre, agotamiento, náuseas, pérdida de apetito y ampollitas. ¿Qué cuidados debes tener? Lávense las manos y baña a tu hijo todos los días con agua y jabón. Mantengan las uñas cortas. Controla la fiebre con baños de agua fría. No uses alcohol. Si hay mucha picazón, no coloques nada en la piel. No lo lleves a espacios públicos para evitar contagios. ¿Cómo reconoces las complicaciones? Si presenta fiebre alta por más de 3 días, piel muy roja, caliente y lesiones con pus, irritabilidad y agitación, llévalo al establecimiento de salud más cercano. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos. Y continuamos con Salud al Día. En nuestra sociedad actual, la violencia sexual se está acrecentando y los más vulnerables siempre son los niños y los adolescentes. El doctor José Villafane nos enseña a identificar cuáles son los factores de riesgo. Vamos a verlo. Si nosotros tenemos niños en etapa inicial de 3 a 5 años, nosotros podemos darnos cuenta de que hay algunas conductas que nosotros llamamos regresivas, que indican que el niño ha sufrido o está sufriendo trauma o abuso. Entre ellas tenemos, por ejemplo, que le vuelve a tener miedo a la oscuridad cuando ya lo había superado. El niño podría volver a orinarse en la cama cuando ya no lo hacía. No quiere entrar al salón de clase o rehuye a algunas personas mayores que podría identificar al presunto agresor. Cuando tenemos niños en la etapa escolar, nosotros podemos darnos cuenta si es que súbitamente hay un descenso en sus calificaciones. Para eso, los padres de familia, de la mano con los profesores, tienen que estar muy pendientes de cuál es el desarrollo académico del niño. Al mismo tiempo, su grupo de amigos podría haberse disminuido, aparecen pesadillas o no quieren contarle los eventos a los padres, puesto que muchas veces el abusador ha amenazado a los niños con hacerle daño a sus familiares o a sus seres queridos si es que ellos denuncian los hechos. En el caso de las adolescentes, el consumo de drogas está relacionado con actividad sexual en muchos de los casos. Son más vulnerables a poder engancharse en actividades sexuales de riesgo y allí es cuando se acometen los abusos. Los padres pueden estar muy pendientes de ello a través de lo que ahora se llaman las redes sociales, en donde los adolescentes expresan sus sentimientos, sus deseos, mensajes o contactos incluso con personas adultas, aparte de su círculo de amigos. Otro punto importante que se debe considerar es la alianza que se debe tener entre las familias y los colegios. Pregúntele sobre los problemas que haya tenido en el colegio, que no solamente le cuente las cosas buenas, sino también aquellas cosas que lo hayan hecho sufrir o que lo hayan entristecido. Muchos de ellos tienen mucha culpa y mucha angustia y no saben si sobre lo malo que ya ha ocurrido, el padre o la madre lo va a castigar más aún. Entonces usted debe tener una total apertura para que sus hijos puedan contar lo que ha sucedido. La comunicación entre los padres y los hijos es nuestra primera arma de defensa para poder evitar cualquier riesgo de abuso. Cuando un adulto le diga a algún niño, no le cuentes esto a tu mamá, el niño que ha desarrollado una buena confianza con sus progenitores, entonces se preguntará, ¿y por qué? Y en ese caso, avisar a papá o a mamá representa el primer paso para evitar los abusos. La comunicación entre padres e hijos es muy importante. Así los padres estén separados. Recuerden, ustedes podrán ya no ser esposos, pero van a ser padres toda su vida. Si el problema emocional de su hijo o hija no puede ser resuelto en casa, acuda a quienes están más cerca a ellos. En el caso de los colegios, pueden ayudar mucho a los psicólogos escolares. Y si es que el tema pasa a mayores, acuda al profesional de salud mental que está en el centro de salud de su localidad. De ser necesario, el centro de salud puede derivarlo a un centro de salud mental comunitario, que ahora brinda atenciones en todo el país. Ya lo sabe, preste mucha atención a los comportamientos de sus hijos y no los deje solos por tiempos prolongados. Cambiando radicalmente de tema, esta semana el ministro de Salud, Abel Salinas Rivas, junto al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, supervisaron los hospitales de categoría 2-2 de Mollobamba y Tarapoto en la región San Martín. Las autoridades también participaron en la campaña Vive Saludable, Atrévete, Cuida tu Salud, que contó con dos puestos médicos de avanzada trasladados desde Lima por la DIJER y 20 profesionales de la salud. Nuestra compañera Caterina Garay nos trae la información. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y el ministro de Salud, Dr. Abel Salinas Rivas, llegaron esta semana a la región San Martín para inspeccionar el hospital nivel 2-2 de la ciudad de Mollobamba, donde el jefe del Estado anunció la reanudación de las obras de construcción paralizadas debido a inconvenientes con la empresa contratista. El jefe del Estado señaló que intermediará para que las obras que registran un avance del 90% concluyan en los próximos seis meses en beneficio de 300.000 habitantes de la región San Martín. También recorrieron el hospital 2-2 de Tarapoto para supervisar el correcto funcionamiento de los servicios médicos especializados que ofrece este nosocomio, cuya infraestructura de última generación se encuentra al servicio de más de 338.000 habitantes de la macro región oriente desde octubre último. El jefe del Estado y el titular de salud fueron testigos del uso de las tecnologías para el diagnóstico oportuno del cáncer de mama a través del servicio de telemamografía número 2000 que se realizó en conexión con el Hospital de Emergencias Villa El Salvador, incorporándose así a la red de telemedicina implementada por el Ministerio de Salud. Lo más importante aquí es que se dice en otra evidencia, neoformaciones y microcalcificaciones sospechosas de malignidad. Esa es la frase clave de esta informa, o sea que parece que todo va bien. A la fecha suman 22 las regiones interconectadas, lo que pone a la vanguardia a los establecimientos del Ministerio de Salud. También tuvieron la oportunidad de saludar a la madre de una bebé que nació prematura y que gracias a la atención especializada de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI Neonatal se viene recuperando notablemente. Yo solo he venido a saludar y ver cómo van las cosas. Me llevo una excelente impresión de este hospital y felicito al director y a todo su equipo. O sea que hay cosas positivas que ocurren en el Perú, tenemos que trabajar. En el marco de esta visita a la región San Martín, el Ministerio de Salud desarrolló la campaña Vive saludable, atrévete, cuida tu salud, a nivel regional, impulsada por la Oficina General de Comunicaciones y esta vez desde la explanada del Hospital 2-2 de Tarapoto, donde se brindaron 1,364 atenciones gratuitas. La campaña contó con la participación de profesionales de la Direza San Martín y 20 profesionales de salud, entre médicos, especialistas, personal de enfermería y obstetricia, así como dos puestos médicos de avanzada, movilizados desde Lima por la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional del MinSA. Ahora vamos a contarles la historia de Romina, una niña que escuchó por primera vez luego que se le colocara tras una cirugía el implante coclear. Así como ella, otros nueve niños se beneficiaron tras ser intervenidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y en el Hospital Hipólito Unanue. Erika Mikle nos lo cuenta en el siguiente informe. El pediatra le hace una interconsulta para otorrino y ahí después que el resultado sale, pues que mi hija tenía una pérdida de audición profunda a ambos oídos, ¿no? Con el resultado voy al doctor y me dice, ¿Tu hija no escucha? Me dice, ¿no? Fue un balde de agua que nos ha caído. Sufrí mucho, no sabía qué hacer. El doctor me llama y me dice, ¿quieres buenas noticias o malas? Buenas noticias, doctor. Ya, tu hija va a ser operada el 19 de diciembre. No sabía, estaba haciendo compras en el mercado, no sabía para dónde ir. Y bueno, ya, ya más que todo ya estuve, dije, ya llegamos a la tía, ¿no? Bonita. ¡Ay, Romina! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Mira, mi amor! ¡Mira, mira! ¡Mira, su nariz! ¿Se queda? Vamos a ponerlo. Mira, también. Matilde no puede describir lo que significó este momento en su vida. Su hija Romina oía por primera vez. Fue lo que soñó desde el momento en que le dijeron que la pequeña tenía sordera congénita. ¿Siento, mi amor? Ya, mi amor. ¡Todo! Es como que le he vuelto a ver, como que recién nacida, pero escuchando mi voz. Y ella se asusta, me mira, llora. Igual nos luchamos a llorar ambos porque es como que das a luz y agarras tu bebé y tú le hablas y la bebé también comienza a llorar, ¿no? Y así fue como que ella hubiera vuelto a nacer. Romina y otros nueve niños que nacieron con sordera congénita también recibieron el milagro de escuchar. Tras pasar por pruebas y evaluaciones, estos pequeños estaban habilitados para recibir el implante coclear, una cirugía que consiste en colocar un audífono que reemplaza la función de la cóclea. Estos niños recibieron gratuitamente este costoso implante gracias al Seguro Integral de Salud, siendo intervenidos exitosamente en el Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja y el Hospital Hipólito Unánimo. El implante coclear lo hemos venido realizando mes de diciembre a tres niñas. Se está realizando este tipo de cirugía gracias también al Seguro Integral de Salud y al Ministerio de Salud porque cubre todo el proceso de tratamiento quirúrgico y de recuperación. Esta cirugía la venimos haciendo acá desde el año 2009. Actualmente ya son 17 niños operados y si completamos los de esta semana ya serían 24 niños que van a ser incluidos a la sociedad con la posibilidad ahora de escuchar y no solo escuchar sino también poder hablar. La cirugía de implante coclear es la primera fase de tratamiento para que estos niños puedan percibir sonidos. La segunda etapa consiste en la colocación de un audífono pasando luego a una fase final de terapias de lenguaje a cargo de un especialista. Esta cirugía permite a estos pequeños hacer parte de la sociedad y a tener una vida normal. Y en una emotiva ceremonia el Ministro de Salud Abel Salinas destacó y reconoció el compañerismo y espíritu de servicio de Don Julio Valdés un valioso colaborador del Ministerio de Salud quien cesó sus servicios tras 38 años de labor. Vamos a conocerlo. Hace 38 años que Don Julio Valdés dedica parte de su vida al Ministerio de Salud lugar al que llama su segundo hogar. Como ayudante de tapicería entré. En ese tiempo no sabía mucho de tapicería. Pero después aprendí acá practicando, practicando de entrega, trabajando ahí. Lo conocí en el servicio de limpieza. Era un chico muy trabajador, muy atento y servicial. Para mí es un profesor operativo que siempre se nos trabaja a veces en conjunto. En 1981 empezó en el área de limpieza y ahí se mantuvo por 10 años. Luego pasó al área de mantenimiento, donde se dedica hasta el día de hoy al servicio de tapicería. Oficio que aprendió con mucho ahínco y dedicación, demostrando eficiencia en su trabajo. Porque tenía conocimiento de tapicería. Entonces lo promovieron en esa área y empezó a desarrollar sus funciones. Muy humilde, trabajador, dedicado todo su tiempo al trabajo. Es un centro de trabajo que hay muchas cosas que aprendí también acá. También tenía amigos, está bien, bastante amigos, está bien. Julito, como todos lo llaman, este 12 de febrero cumple 70 años de edad. Y es por eso que queremos honrar a nuestro querido compañero y darle las gracias por la entrega a esta institución. Va a haber un silencio de donde que trabajaba. Ya no va a estar la persona que siempre dice, Julito, ¿cómo estamos? Estamos acá trabajando siempre. Ya no va a haber esa persona. Deseamos ya en su nueva vida de pensionista que tenga los éxitos. Don Julio Valdés, no olvide que esta es su casa. Es momento de ir a una pausa, pero no se mueva porque empezamos el año con cifras alentadoras para quienes esperan por una donación de órganos. Uno de los favorecidos fue Eric, un joven que puso fin a la enfermedad que lo tenía atado a una máquina de hemodiálisis. Volvemos. El dengue, siga y chikungunya se transmiten por la picadura del zancudo a Edesa Ejipti. Sigue los siguientes pasos para eliminar al zancudo. Lava, escobilla y tapa bien todos los depósitos donde almacenas agua. Elimina o coloca boca abajo todos los objetos que acumulen agua. Permite que el personal de salud con identificación ingrese a tu vivienda para revisar tus recipientes con agua. Aplicará productos para eliminar al zancudo. Usa arena húmeda en vez de agua en los floreros que pones en casa y en los cementerios. Cambia el agua y lava cada tres días el plato de las macetas y bebederos de los animales. Mi casa sin zancudos. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos. Continuamos con Salud al Día y esta es una noticia alentadora. Este 2018 se incrementaron las donaciones de órganos. Solo en enero tuvimos 16 donantes de riñón, cuatro veces más que el año anterior. Y uno de los favorecidos es Erick, un joven que recibió un trasplante de riñón en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y con ello puso fin a la enfermedad que lo tenía atado a una máquina de hemodiálisis. Erick Amicle nos cuenta la historia. Fueron tres años interminables de sufrimiento y desconsuelo para Erick Morán y su madre. Este joven de 17 años tuvo que dejar de estudiar, de trabajar y de hacer lo que más le gusta, jugar al fútbol tras ser diagnosticado paciente crónico renal avanzado. Sin embargo, esta semana, tanto Erick como su madre Ercilia recibieron la mejor noticia de sus vidas. Cirujanos del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, a través de la unidad de donación y trasplante del MINSA, encontró a un donante anónimo de riñón que daría fin a su enfermedad, que lo tenía atado a una cama y a una máquina de hemodiálisis. Siento felicidad. Felicidad y estoy muy agradecido. Agradecido con la familia y el donante. Agradecido con todos los doctores. Y agradecido con Dios. Con la mitad de tu estado. Con mi mamá. Claro. Y con toda mi familia. Yo tengo fe mucho en Dios. Yo le entregué a mi hijo a Dios. Y él salió hasta ahí el viernes. Es muy difícil llevar esta enfermedad. Pero como mamá tenemos que ser fuertes, ardientes. Y seguir luchando, pues. La intervención quirúrgica fue inmediata y estaba integrada por un equipo multidisciplinario de cirujanos expertos en trasplante de órganos. Urólogo, pediatra, cardiólogo, nefrólogo, anestesiólogo e instrumentalista. El paciente, tres años, ha estado en espera de este trasplante con diagnóstico de insuficiencia renal crónica. Ha estado con hemodiálisis interviario. Prácticamente perdió hasta los estudios. Pero ahora nuevamente se recupera. Mejora su calidad de vida y su bienestar. En este momento tenemos una relación de 15 niños que estamos preparando para trasplante. Es por eso que sí hacemos un llamado a la cultura de donación. La Dirección General de Donaciones, Transplantes y Banco de Sangre de Minsa informó que han aumentado las donaciones de órganos en el año 2018. En el caso de trasplante de riñón, 16 personas recibieron este órgano vital en comparación al año anterior, donde se realizaron solo cuatro trasplantes. Erick se recupera favorablemente y recibirá periódicamente por consulta externa servicios de psicología, servicio social y nefrología para garantizar su buen funcionamiento renal. Y esta semana continuamos con la campaña Vive Saludable. Atrévete, cuida tu salud. Ahora en San Juan del Urigancho. En esta campaña impulsada por el Ministerio de Salud a través de la Oficina General de Comunicaciones y en alianza con SERPAR, que se llevó a cabo esta vez en el Club Zonal Huiracocha, se realizaron 4.065 atenciones en las distintas especialidades como dermatología, descarte y tratamiento de anemia, medida de presión arterial y salud bucal. Además, se contó con estancia informativa sobre el Seguro Integral de Salud, el Observatorio de Precios de Medicamentos de Dijemit, charlas sobre el cuidado de los ojos y medición de filtros UV en lentes de sol, sesiones demostrativas sobre el correcto lavado de manos, prevención de riesgos y desastres a cargo de Dijer. Por su parte, Dijesa enseñó prácticas saludables en playas y piscinas, con el fin de prevenir enfermedades este verano. El Ministro de Salud, Abel Salinas Rivas, informó que el menor proveniente de Huancayo, donde accidentalmente fue atropellado por el vehículo que conducía su padre, recibe atención especializada en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Lo visité esta mañana, el niño está estable, y esta información la obtuve precisamente conversando con ellos, conversando con la directora y los directores del hospital y con el propio padre de Dijeka. En realidad, es cierto que el niño no estaba en una situación de emergencia ya el día de ayer, pero es cierto que requiere una atención de mayor especialidad y por un tiempo tal vez un poco más prolongado. Aquí no funcionó el sistema de referencia, no se coordinó previamente y ya hemos indicado una investigación exhaustiva y rápida por parte de la Superintendencia de Salud para que nos digan en dónde estuvo el error, de qué es lo que ocurrió para poder implementar las medidas correctivas. A pocas semanas de la llegada de las 100.000 dosis de vacunas contra la varicela donadas por países vecinos a través de la Organización Panamericana de la Salud, el ministro Abel Salinas Rivas destacó el inicio de la capacitación del personal de salud para comenzar con la vacunación contra la enfermedad, a fin de proteger a los niños y niñas a partir del primer año de edad. Y esto es todo un logro y todo un éxito. Que queremos compartir con todos ustedes para poder salir rápidamente. Cuales guerreros, victoriosos y combativos a vacunar a los niños del Perú al primer año de edad. De incorporación a nuestro esquema nacional que evidentemente ha mejorado en los últimos años muchísimo. Acuérdense que para el 2006 solamente teníamos 5 vacunas en el esquema nacional en el primer año de vida. Y para el 2008-2009 ya teníamos 14, 15 vacunas y ahora tenemos ya aprobado la incorporación de una nueva vacuna para el calendario nacional que es la vacuna precisamente contra varicela. Durante la reunión de socialización de la introducción de la vacuna contra la varicela al esquema nacional de vacunación, en la que estuvieron presentes el personal de salud del MinSA, las Fuerzas Armadas y E-Salud, el ministro consideró al personal responsable de las inmunizaciones, en su mayoría enfermeras, como un grupo humano valioso y comprometido con una de las intervenciones sanitarias preventivas más costo efectivas que tiene la humanidad actualmente. Estamos a pocas semanas de iniciar el año escolar y el Ministerio de Salud, a través de DIGESA, advirtió a los padres de familia a tener mucho cuidado al momento de adquirir la lista de útiles, ya que algunos productos contienen sustancias tóxicas que con el paso de los años pueden causar graves daños a nuestros niños. Vamos a verlo. A pocas semanas del inicio del año escolar 2018, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria DIGESA, advirtió que el uso de útiles escolares sin registro sanitario y código de barras puede causar serios daños a la salud, en especial a la de los niños por contener sustancias tóxicas y metales pesados como el plomo y el mercurio. Los niños que son la parte más vulnerable de nuestra sociedad y a los que tenemos que cuidar, hacemos el llamado durante esta campaña no solo a los padres de familia que tienen que velar por comprar unos útiles escolares adecuados, sino al productor, al que nos vende, al que comercializa y al que fabrica. Entonces, consideramos que esta campaña nos ayuda a los padres, a las profesoras, a que los niños utilicen los útiles escolares, que esto no perjudique a su salud. Tenemos estos productos que son saludables porque tienen su registro, tienen el registro sanitario, tienen las indicaciones de uso, tienen para qué edad está destinado. Por otro lado, es bien importante que todos sepamos que hay un rótulo detrás de cada producto y si hay algún problema podemos llamar a DIGESA, podemos hacer una alerta para que el producto sea separado inmediatamente de nuestros niños. La exposición continua a este tipo de productos puede provocar alergias, cansancio, irritabilidad, afecciones al sistema nervioso, dermatitis, trastornos estomacales e incluso retardo en la capacidad intelectual de los escolares. Antes de comprar, tenemos que ver que primero el empaque sea íntegro, que no esté roto, hermético. Luego, el registro nacional y la autorización sanitaria. Que esta campaña sea a nivel nacional. Si todos ponemos nuestro organito de arena, yo creo que vamos a tener niños inteligentes, saludables y felices. El verano es cada vez más intenso y nuestros niños son los que más sufren por el sol. Por eso es que en un minuto en salud les enseñamos los procedimientos que debe seguir para aplacar los golpes de calor. Vamos a verlo. El golpe de calor es una enfermedad producida porque el niño está expuesto a mucho sol. Por lo tanto, no debemos exponer a los niños durante esta época de verano, de vacaciones, al sol. Número dos. Cuando hay golpe de calor, lo que se produce es una alteración de todo el sistema de defensa que tenemos los seres humanos para disipar el calor. Y esto va a llevar a que el niño tenga mucha cefalea, o sea, dolor de cabeza. El niño tiene mareos, vómitos y puede perder el conocimiento. Este golpe de calor se tiene que evitar previamente. O sea, la prevención es fundamental. Número uno. Darle abundante líquido a nuestros niños que están expuestos en la playa o en lugares donde hay mucho sol. Número dos. Cuando el niño ya tiene signos o síntomas de golpe de calor, hay que, inmediatamente, a este niño hay que llevarlo a un lugar de sombra. En ese lugar de sombra, tratar de levantarle las piernitas para irrigar su cerebro. Dos. Ayudarlo por medios físicos con algunos compuestos de tela remojados en agua. Si hay hielo, aplicarle hielo a las axilas y a ingles. No deben ser hidratados con energizantes. Los energizantes lo que hacen es dar más calorías. A estos niños hay que darle mucha cantidad de agua para evitar su desinatación. Evitar la ropa sintética. Es mejor que los niños salgan con ropa de algodón y de color blanco. Y no olviden que estos niños que han estado expuestos a un golpe de calor deben ser llevados posteriormente a un centro de salud más cercano. Hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos una semana más en Salud al Día. Sigan nuestras recomendaciones, estén muy atentos al comportamiento de sus hijos, evite los golpes de calor en los niños y siempre incentive la cultura de donar órganos para salvar más vidas. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!